Dios les bendiga en este día, aquí estamos de nuevo, quiero enseñarles a hacer chicharrón de viento, hay muchas maneras de hacerlo, pero esta es la mía, miren, esto es piel de puerco, pellejo de puerco, como decimos los cubanos, esto yo lo compro así, claro, es la comodidad de este país, pero es igual, si usted tiene un pellejo de puerco, de una carne que compró, un pernilito que compró, es lo mismo, es lo mismo, les quiero enseñar esto, miren, un secretico que hay aquí, cuando usted vaya a poner la tabla, moje una toallita de esa, la pone y esta tabla no se mueve, miren, este es el pellejo que nosotros compramos, ven, que no trae grasa, si ustedes tienen, fíjense, si ustedes tienen un pellejo de puerco para comprar un pernil, si tienen que quitarle la manteca, ven que es la piel nada más, es la piel, yo enrollo y lo pico de esta forma, ven, 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 ahora yo les voy a enseñar a ustedes, les hago unas rayitas siempre, les hace unas rayitas, como quiera, no tiene que ser medida, nada de eso, una rayita cualquiera, ven, ahora donde termine, les voy a enseñar el otro paso, aquí tenemos el agua hirviendo, yo le he hecho un poquito de sal, porque después no se le echa sal, una cucharadita de sal, recuerden que les dije que este pellejo, esta piel, tiene cortes desiguales, ven, no tiene que ser parejo, desiguales, ven, ahora con el agua hirviendo, vamos a ir echando, ellos se van a engurruñar, ellos se van a poner, eso no importa, ustedes van a ver que rico queda esto, el fogón está bien alto, hirviendo, porque esto tenemos que ablandarlo, esto hay que ablandarlo, yo le doy gracias a todos ustedes, a todos mis suscriptores, a los suscriptores nuevos, por la confianza que han tenido en mi receta, gracias a todos los que me están mandando la receta con messenger, todo está quedando bello, bello, y aquí estoy para enseñarle a hacer todo lo que ustedes quieran, ahora con él se ablande, yo les enseño como tienen que sacarlo, mi amigo, mire, lo estuve, 20 minutos en la candela, pero si ustedes quieren lo van pinchando, mire, ven, cuando entra el tenedor, ya está, mire, ahora lo ponemos aquí en la tártara, lo ponemos aquí en la tártara, si usted no tiene tártara, no vamos a estresarnos, porque ustedes saben que yo soy cubana, a nosotros estamos acostumbrados a pasar trabajo, mire, lo pone aquí en la tártara, pone un signo, una mesa que tenga allá afuera en su casa, no tiene que engrasar ni nada, lo pone aquí en la tártara, y lo pone el sur, déjenme decirle, que yo le di tres días el sur, fueron tres mediodías, porque no pude coger el día entero, después les voy a explicar a ustedes cómo quedan, tritos, pero recuerden, miren, miren, una de las cosas que quiero enseñarles muy bien, miren, tiene que entrar el dedo, para que ustedes vean qué rico queda esto, ahora cuando yo pongo a secar esto, para que ustedes vean cómo quedan después de ese, ya yo puse los chicharrones a coger el sur, pero yo tengo aquí, que yo siempre tengo hecho, ustedes van a hacer, miren, para que ustedes vean, cuando lo van a coger, le cojan sol, si se arongorruñan así, no importa, nos va a hacer que digan, ay, papá, ya no me salieron, miren, miren cómo quedan, tienen que sonar así, si no, le dan un poco más de sol, ya, yo tengo eso ahí, el aceite tiene que estar bien caliente, recuerden que les enseñé eso, ¿entienden? Vamos a echarlo, este va a quedar abajo, fíjense, ellos se van a quedar abajo, ustedes van a ver la hora, lo principal es esto, como yo supongo, esto es muy rico, lo que tienen que hacer es con tiempo, miren, mira cómo está haciendo, miren, tienen que hacerlo con tiempo, y después, pues fíjense, el día se van a comer, miren, miren, miren qué es eso, miren, miren, estoy llamando a mi hijo, para que lo vean, miren, miren esto, miren mucho, miren qué es eso, Ok, nos pueden guardar en unas habitas en el refrigerador, los que no vayan a freír. Aquí ya tenemos un naivito en el refrigerador. Miren esto. Ven. Lo importante es el sol que usted le dé y lo ablande bien. Miren. Ya yo les enseñé todo el secreto que tiene el chicharrón de vino. Recuerden que es pellejo, le dan un poco de sal. Al agua. Ahora, lo ablanden bien. Todo el sol que le pueda andar. Miren que belleza el chicharrón. Esta la queda así. Está echando un poquito de humo porque se me botó un poquito afuera. Pero él no echa nada. Aquí tenemos nuestros chicharrones. Como ven. Vieron que eran unos trocitos nada más y miren lo que quedó. Miren. Son unas galletiques sodas. Miren que, 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 que belleza. Ya complacía a Nessi, al esposo. Querían esto. Quieren decirle que cualquier cosa que ustedes quieran. Me lo pueden decir por Messenger, por YouTube. Suscríbanse. Denme un like. Y para que esta familia crezca. Dios me lo bendiga. Un beso grande para todos. Bye.